Hola a todos, vengo a hacer un review esta vez de una carta, que salió hace poco en Hidden Arsenal 6, se llama Abayondi Sigma. Esta carta a mi punto de vista es mucho mejor que Alley of Justice Catastor. ¿Por qué? Bien, haré una comparación de cada carta. Alley of Justice Catastor fue en su tiempo una buena carta para deshacerse de monstruos fuertes y de atributos que no fuera Dark, esto implicaba deshacerse fácil de Death como Gladiadores, Machinas, Luz u otros. La ventaja de esta carta es que utiliza un toner y uno o más no toners monstruos. Pero su problema es que si batallaba con un deck Blackwing, un deck caoso en caso de batallar con Gladiadores, contra un Gizarus, Catastor es muy vulnerable, ya que solo tiene los 1200 de ataque. Su defensa también es un problema, ya que con 1200, es blanco fácil para hacerle Wukot Moon y destruirlo. Sin duda fue un buen elemento en los decks, no digo que no deba ir en un deck, todavía se usa en decks sincros como el Blackwing, Zombie, Light, Swarm u otros. Sin embargo, Bailón de Sigma es una carta que a muchos no les agrada ya que se hace con 3 monstruos de nivel, algo que a muchos se les complica, pero no es así. Es más fácil de invocar de lo que parece, ya que en esta época existen cartas que permiten tanto invocar más monstruos del mismo nivel de la mano o deck, de tomar niveles o sencillamente, tomar control de un monstruo del oponente para usarlo de material. No es tan versátil como Catastor en cuanto a su efecto, pero tiene la gran habilidad de tomar el control de un monstruo de efecto del oponente en posición de ataque boca arriba y equiparte el juego al costo de quitarle un material por turno, además, cuando batalla contra un monstruo con el mismo atributo que el monstruo equipado, lo destruye al inicio del damage step. Con un ataque de 2500 y defensa de 2000, es una carta muy fuerte y difícil de destruir. Muy usado en estas épocas de los X y Z ya que el deck en que se usa, solo es para hacer invocaciones X y Z. Bueno, eso es todo por mi parte y les recuerdo que solo es un punto de vista mío y todos son libres de pensar lo que gusten. No olviden suscribirse a mi canal de Youtube y recuerden que cada deck es libre de usar las cartas que les sea más fácil de usar para ganar. Adiós.